Bienvenidos al canal Cámaras de Seguridad de la empresa Beats. Mi nombre es Héctor. En esta oportunidad vamos a compartir la cuarta entrega de HiPanner Pro que pertenece a la empresa HiVision. En los vídeos anteriores vimos de forma general para qué sirve el listado de dispositivos compatibles, cómo crear un sitio completo y ahora el cuarto es cómo añadir dispositivos de forma local. Cuando estamos hablando de forma local significa que en el sitio donde están los equipos va usted a estar y se va a conectar a la red LAN. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar en este caso el HiPanner Pro que es a través del navegador. El escenario es el siguiente. Vamos a añadir a HiPanner Pro dos dispositivos. Uno que es una cámara IP HiVision con el modelo que no está vinculada pero es una cámara llamemos versiones anteriores, un poco antigua. Y vamos a añadir es un grabador Hilux. Hilux DBR 1080G F1 que sí está vinculado a un HiConnect. Nosotros estamos en Guayaquil, Ecuador. Si tienes algún tipo de proyecto, trabajo que nos quieras compartir, que quieras que sea de forma profesional hecho, nos puedes escribir, en este caso este es mi WhatsApp. Tenemos la primer evento que estamos hablando de una cámara IP HiVision que no está vinculada. Ya sabemos el entorno y vemos que tengo para poder añadir, tengo añadir sitio, tengo añadir dispositivo o me dicen los sitios que recientemente he creado, he creado. Tengo tres opciones para poder ir. En este caso yo me voy a ir a Bid Seguridad o me puedo ir en General. Cabe recargar que los dispositivos tengo dos métodos de vista. General y también tengo listado. En listado yo puedo ver el estado que se encuentra, el número de serie, versión y el tipo de operación. Si ir a ir de forma remota, ver los videos anteriores, ver en línea, etcétera. En este caso, también podemos con los tres puntitos me dice DNS no configurado o eliminar dispositivo. Tenemos aquí modo de dispositivo, un listado de general de todos los dispositivos que tengo actualmente y veo que este tiene un error. Y el de acá algo me está diciéndome. Este me está comentando que existe una actualización para poderla ejecutar. Si yo presiono me va a actualizar ese dispositivo. Voy a añadir, entonces me voy a SAT P hago el listado. ¿Por qué? Porque una de las cosas que primero tengo que ver es que si la cámara en esta oportunidad HiVision tiene soporte o tiene el servidor para conectarse a HiConnect. Tengo aquí y me doy cuenta, me percato que me dice que si tiene soporte a HiConnect, me dice que no. Tiene el estatus, tampoco. Entonces, yo lo que hice en base a esos parámetros, porque me dice que si voy a utilizar HiPanner, yo necesito estar conectado al servidor del mismo que utilizan ellos, no otros servidores, ni ESBI, ninguno de esos, o genéricos, porque ellos no trabajan. Ingresé a la cámara, ingresé a la cámara y me percato que él dice que está conectado al servidor ESVIS. Yo inclusive le cambié, le puse el servidor de HiVision. Ya vamos a ver los resultados. Me dice que está en línea, P2P en la nube, Hi. Entonces, por eso es que me indica que no puede es conectarse a HiVision porque no está direccionado esa cámara al servidor adecuado, que es HiConnect. Está a otro lado vinculado. Voy a poner añadir dispositivos. Tengo ya dentro del mismo navegador de HiPanner Pro, tiene un buscador de todos los dispositivos activos en la red LAN y me sale que no está conectado, no está conectado, aunque estamos viendo que está conectado un servidor ESVI. Me van a decir si es de la misma empresa HiVision, pero no es el que utiliza HiPanner. Me sale no conectado y me dice que si yo quiero crear un nuevo sitio o quiero un sitio existente, tengo el listbox, selecciono en este caso el sitio, me dice que introduzca la contraseña, introduzca la contraseña del usuario admin que tiene el firmware del grabador o el firmware de la cámara. Yo coloco el firmware, me dice que está verificado, que sí corresponde, que sí corresponde, pero me dice establece el código de verificación. El código de verificación es aquella que está en el firmware de los grabadores en red avanzado, acceso a una plataforma y de ahí te dice el código de verificación. Le puse de igual forma el mismo, aunque no es, yo sé, le puse la misma contraseña, me dice completado con éxito, con respecto a la contraseña, pero veo que recién va a comenzar donde dice introduzca el código de verificación y no tiene código de verificación, ¿por qué? porque no utiliza Iconic, la cámara utiliza Svis, entonces no tengo como añadirla, entonces pocas palabras, si es una cámara que puede estar conectado a otros servidores, no te va a funcionar. Segunda opción, tengo un grabador Hylook, este sí está enlazado a otra cuenta, pero yo quiero es añadirlo, añadirlo, añadirlo a Hypanel Pro, de igual forma estoy en Hypanel Pro, hago la búsqueda para añadirlo, me dice que si tiene Hyconnect, este grabador, veo que está activo, me dice que está conectado, conectado, de igual forma le va a poner en el mismo sitio, le pongo siguiente, me dice que introduzca la contraseña, me dice la contraseña está verificada, pero me bota un error, me dice dispositivo ya añadido a la cuenta Hyconnect, si, ese grabador tiene otra cuenta, correo electrónico añadida, o Hypanel Pro, que es lo lógico, es desvincularlo, desvincularlo, entonces yo fui al SATPEN y lo desvinculé, lo desvinculé, vuelvo a hacer el mismo proceso de añadirlo, le pongo el nombre de la contraseña, y me dice que su dispositivo, se añadió el dispositivo correctamente, no me pidió el código de verificación, está bien, posiblemente en otro modelo, me debe pedir el código de verificación, ya en el listado general, yo ya lo veo, que está en línea, yo pensé, que iba a tener algún tipo de actualización, pero no tiene, está activada todas las opciones, todas las opciones, todas las opciones, recordemos que en el video anterior, vi que se puede crear agrupados, agrupados y desagrupados, bueno, en resumen, uno, este video de forma local, debes de ir con la computadora, pasar un cablecito de red, y ejecutar en el navegador Hypanel Pro, haces el listado, ves los dispositivos, si no se te conectan, es muy probable, que ese dispositivo, no esté como servidor principal, o único servidor, no va a tener como servidor principal, entonces, ahí lo que, no vas a poderlo unir a Hypanel Pro, si está vinculado, de aquí mismo, lo puedes, con la herramienta SATP, lo puedes desvincular, para volverlo a vincularlo, bueno, espero que te haya gustado este pequeño video tutorial, estamos en Guayaquil, Ecuador, todas las semanas subimos videos, saludos.